En su último informe de labores, realizado en la Facultad de Contaduría y Administración, el rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lobillo, destacó que el modelo educativo integral y flexible ha sido el toque de cambio de la universidad, trayendo consigo grandes beneficios para los universitarios. Sin duda, el MEI ha sido la piedra de toque del cambio de la Universidad Veracruzana. En este proceso, no excepto de dificultades y de críticas, muy pocos hubiéramos hecho sin esta participación comprometida de nuestros académicos. Es aquí donde debo reconocer la actitud responsable de nuestros sindicatos de Zapao. De igual forma, dijo que la UBE ha logrado un completo proceso democrático en sus decisiones, dejando de lado el autoritarismo en el que vivía anteriormente y que llevaba a los jóvenes a la subordinación y el porrismo. Nuestra universidad todavía no hace mucho tiempo estuvo conducida en diferentes niveles a través de formas corporativas y autoritarios. Una cultura vertical que abrumaba y reducía el horizonte de las inteligencias juveniles a la subordinación, al conformismo y al porrismo, que espero no retorne. Finalmente, agradeció el apoyo del gobernador Javier Duarte de Ochoa por su apoyo en la construcción de la sala de conciertos, respetando siempre la autonomía de la UBE, y se disculpó por no haber podido inaugurar la sala antes de concluir su periodo. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.